Muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos. En este momento quisiera, antes de comenzar, pedirles autorización para grabar este taller, para grabar esta sesión que vamos a tener hoy. Entonces, si les parece, utilizan sus micrófonos o el chat para autorizarme la grabación de esta reunión. Buenas tardes, autorizó, 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 autorizó. Muchas gracias a todos y a todas. Entonces ya estamos grabando la sesión. Quiero recordarles entonces que nos encontramos en el marco del proyecto Promoción Audiovisual Colombia del Ministerio de las TIC. Hoy vamos a tener entonces el acompañamiento de Luisa Bendec. Ella es productora audiovisual con 18 años de experiencia en el medio. Ha realizado series y realities para televisión nacional e internacional. Actualmente realiza series para las plataformas OTT de Fox y Disney. Ha tenido múltiples reconocimientos en diversas producciones para los canales regionales. A Luisa le vamos a dar la bienvenida por acompañarnos en esta sesión. Y quiero también presentarles y darle paso a nuestro asesor del Ministerio y del proyecto PAC. Él es Juan Manuel Vuelvas, quien quiere ofrecerles un saludo antes de iniciar la sesión. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, María Cecilia. Un saludo para todos de parte del Ministerio de las TIC. Muy felices de que se encuentren con nosotros. Y esto ha sido definitivamente un éxito tener más de 40, 50 y hasta 80 productores del país y de las regiones participando de estas charlas. De verdad que en lo personal me hace realmente muy feliz. Es importante que toda esta información pueda llegar a mucha más gente y hagamos crecer sin duda este escenario del tema audiovisual en la región. Y no solo en la región, sino en el país. Que al final del día podamos tener muchas más productoras trabajando y que este ecosistema audiovisual crezca y sea más robusto es lo que estamos buscando. Mil gracias, Luisa, por acompañarnos hoy. Muy felices de tocar este tema tan duro que es el tema de cómo vamos a presupuestar esas maravillosas ideas que tenemos y que escribimos. Pero que muchas veces para poder, o siempre para poder llegar a la realidad, tenemos que volverlas números. Y es ahí donde muchas veces tenemos problemas, muchas veces tenemos fallas y muchas veces se truncan los proyectos. Sin más y más preámbulos, Luisa, mil gracias por estar acá. A todos los productores que nos acompañan, que sea de verdad de su agrado esta charla, como ya han sido las otras. Y que les saquemos el jugo y el provecho a esta gran profesional. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Bueno, realmente es un placer y sí, es un placer de parte de mi experiencia poderles contar un poco cómo es el llegar a ser el momento de encararnos una gran idea creativa y ponerla en números. Y por eso lo llamo aquí, donde la creatividad se comienza a cuantificar. Algo que es tan complicado para nosotros los productores, para los libretistas, para los directores sobre todo. Pero nada que hacer, es una realidad y hay que acogerla y llegarla a buen término. De manera que quede lindo, bonito, que al cliente le guste. Y llegando a la imaginación, más allá de la imaginación que tiene el director o el libretista. Realmente, aquí lo que nos vamos a encontrar con esta charla es, básicamente, el cómo llegar a coger un presupuesto cuando venimos, ya sea de media, de alta, de baja envergadura. O sea, todos los proyectos son importantes, pero obviamente todos tienen unos retos totalmente diferentes. Y de eso depende del cliente al cual le vamos a llegar. Nosotros ya estamos ahora acostumbrados a ver que los canales regionales, gracias a las NITIC, hemos tenido unos grandes aportes de poder tener proyectos en los canales regionales, en mini proyectos también en los mismos canales regionales, series, realities. Y ahí, poco a poco, hemos descubierto también cómo, siendo proyectos, se puede decir pequeños, también ameritan de un muy buen presupuesto, también ameritan de un muy buen diseño. Entonces, la idea es poder nosotros, en una rueda de negocios, determinar a qué cliente le vamos a hablar y qué, sabemos que tenemos una buena historia, pero ante qué cliente nos vamos a enfrentar nosotros. Y es allí donde hoy en día nos podemos ver que tenemos las plataformas, Disney, Amazon, Netflix, está la televisión pública, la televisión privada, que nos han presentado una cantidad de momentos para, nos han abierto las puertas para poder presentar una cantidad de proyectos, pero que a veces ellos lo ven inviable, ven que no es, dicen es mucho dinero. Y allí es donde tenemos que determinar qué nos da a nosotros y nuestro proyecto realmente, qué envergadura tiene. Y para poderlo saber, pues, antes de comenzar a hacer un presupuesto, lo más importante es tener un desglose honesto de la serie, del reality, del proyecto que vamos a hacer. La idea es poder tener gran parte de los libretos escritos, y al tener la cantidad de los libretos escritos, poder tener, así sean escaletas, poder tener la gran información que nos da para poderlo cuantificar. Y a esto nos lleva a la cantidad de días, de noches, cantidad de talento, cantidad de talento humano, cantidad de equipo investigativo, y los puntos álgidos de producción, que a veces lo olvidamos, ¿no? En ocasiones nos dedicamos a cuantificar, sí, tengo tanto talento, sí, tengo tanta alimentación, pero no solamente va con el conteo, sino también los puntos álgidos de la producción. Si tenemos una producción musical, y sabemos que tenemos tres conciertos, a veces olvidamos que esos tres conciertos tienen un background mucho más importante que cuando nos llegamos a encontrarnos en el sector del director, que el director pide una preproducción sobre esos conciertos importantes, pues ahí perdimos y desfogamos un poco la plata. Y ahí no era de cuantificar, cuantificamos que tenemos tres conciertos, pero se nos olvida un poco el diseño realmente de lo que se necesita para llegar a esos tres conciertos. Entonces, realmente, lo que es más importante es ser honestos ante el contenido y ante los números, iniciando a hacer un diseño muy honesto para poder llegar a unos números, pues, válidos ante un cliente que uno se pueda encontrar. En este caso puede ser de plataforma, de televisión pública, de televisión privada. Lo que determina si un presupuesto tiene una amplia envergadura son varios factores. ¿Cómo podemos saber nosotros? Hombre, tengo esta buenísima idea, pero resulta que no sé cuánto, no sé si puede ser atractiva. Entonces, hay varias maneras de saber si es de alta envergadura o de media. Empezando por el tiempo, ¿en qué quiero hacer yo esta historia? ¿Lo voy a hacer en un mes? ¿Lo voy a hacer en corto tiempo? ¿O necesito o requiero un poco más de tiempo porque tiene BFX? ¿Tiene momentos dramáticos especiales? ¿Tiene alto rango de postproducción? Entonces, le voy a dedicar una cantidad de tiempo. La cantidad de equipo humano y técnico, algunos de los que hemos trabajado en canales regionales, hemos diseñado proyectos donde necesitamos cierto personal humano y técnico, pero que no es igual de robusto a un personal humano y técnico que usamos con un proyecto de plataforma. Esto nos empieza a nosotros a dar un equilibrio ante un cliente que vamos a hablar. ¿Qué tanto vamos a necesitar del talento del personal? ¿Qué tanto vamos a necesitar? ¿En qué tanto tiempo lo voy a hacer? El tiempo nos da a nosotros la calidad también, desafortunadamente. Hay una cantidad de capítulos que uno puede hacer en tres meses. En plataforma puede ser hasta cuatro. Diez capítulos se pueden hacer en cuatro meses. Y obviamente la calidad va integrada con el tiempo y el tiempo va integrado con el dinero. Entonces, lo que determina la envergadura de un presupuesto es el tiempo, la cantidad de humano y técnico, el talento o las personas naturales involucradas, la investigación de los libretos y todos los puntos frágiles o fortalezas de la producción, que era lo que yo les comentaba. Si tenemos una serie o un proyecto donde su fuerte es musical, pues hombre, o de VFX, o de situaciones que nos saquen del confort normal de alguna serie o algún proyecto, eso nos hace poner en un punto más alto y nos tenemos que detener en revisar todos los frentes de esos puntos que sobresalen de la historia. En el diseño de producción, realmente es básico para poder hacer un excelente presupuesto. Si nosotros pasamos por alto la cantidad de días, noches, la cantidad de extras que tenemos y el tiempo en que lo queremos hacer, pues si no cuantificamos todos los aspectos, realmente la calidad del proyecto puede llegar a ser muy bajo porque no le dimos el tiempo necesario para hacerlo. Y el tiempo que requiero para realizar el proyecto eficiente y de buena calidad, pues también se puede venir a menos porque necesitamos entonces terminar más poquito tiempo porque no tienen la suficiente dinero. Entonces, la idea siempre es, en el momento de hacer un diseño de producción, es supremamente lo que les decía ahora, de ser honestos ante el diseño y saber netamente cuánto tiempo me voy a gastar hacer este proyecto. Cuánto voy a necesitar para tener a todo el espacio técnico y humano, con qué lo voy a realizar, qué quiero ver ante la fotografía, qué quiero ver ante la pantalla para poder llegar a ser honestos y sacar un diseño. Ya cuando tenemos un diseño, cuando eso ya sucede, pues ya hay que revisar todas las fases que tiene un presupuesto. Y todas las fases que tiene un presupuesto, que ya me imagino que lo hemos hecho, varias personas, es llegar a cotizar, a medir las principales necesidades de la historia. Siempre pienso que es muy bueno tener un plan B y hacer partícipe de la historia a otros departamentos fundamentales del proyecto como tal. A veces los productores tenemos poco tiempo para poder presentar un presupuesto porque nos dicen ya hay que presentar el presupuesto, tienes 20 días. Y a veces no nos detenemos en revisar con los otros departamentos un poco parte de la historia. Y si es importante insertar a los equipos importantes de cada proyecto que es, siempre lo va a meritar el equipo de arte, el equipo de fotografía, el equipo de producción. Hoy en día vienen muchos VFX, que también lo dejamos como en postproducción después. Resulta que los VFX se hacen también en el set y eso nos lleva un tiempo adicional. La música y la edición. Estas fases, cada una, si nosotros empezamos a en un equipo en diciembre, a que tegramos con los otros días antes de empezar a presupuestar, pues creo que vamos mucho más a la fija. Hoy en día, como les decía... Disculpen, por favor cierren los micrófonos, la gente que está llegando, porque interrumpen... A Luisa. Freddy, por favor cierren los micrófonos. Hoy en día, como les comentaba, por el poco tiempo a veces que se tiene cuando se quiere cerrar un negocio, cuando hay una propuesta de una plataforma a un proyecto, pues los productores, por ya tener de pronto la experiencia de hacer otros presupuestos, pocas veces llegamos a integrar a puntos fundamentales y equipos fundamentales como es el arte, la fotografía, la producción, que si llegamos a hacer ese paso anteriormente, nos ganamos un montón de... Tenemos ya cosas buenas ante el presupuesto, porque ya tenemos una mirada diferente de cada equipo. No todos los formatos ni todos los diseños de presupuestos sirven para todas las series, obviamente. Entonces, a veces tenemos la costumbre de decir, bueno, yo la serie pasada o el proyecto pasado lo hice con un fotógrafo o dos camarógrafos, pero resulta que no todas las series ameritan lo mismo. Y es cuando nos encontramos a una realidad ante un fotógrafo que nos dice, no, perdóname, pero es que yo voy a necesitar un K-Grip, voy a necesitar el otro señor, el tercer eléctrico, voy a necesitar... Y ahí es cuando uno dice, wow, no lo inserté en su momento y no pude saber exactamente con qué envergadura venía este proyecto. Esos son momentos en que a veces los pasamos por alto y son supremamente importantes. para que no cometamos errores en un presupuesto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Luisa, por aquí no han levantado la mano ni tampoco veo nada en el chat. Yo te propongo que continúes con tu exposición, si te parece, y si hay alguna pregunta en el chat o si veo que levantan la manita, entonces yo te interrumpo y te cuento, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale. La cantidad de... El nosotros llegar a ser un desglose acertado y el unir a todos los equipos de arte, de fotografía, de VFX, nos permite llegar al éxito de una buena fase de hechura de presupuesto. Ahora, a veces olvidamos las fases que trae un presupuesto. Sabemos ya que viene una preproducción, sabemos que viene una producción como tal, después viene una postproducción, diseño de sonido, la musicalización, el cierre o el rap, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con las nuevas plataformas y también que lo están adaptando los canales regionales y los otros pequeños proyectos donde quieren dar e incentivar a sus proyectos, tienen también unas jornadas de marketing, tienen otras cosas de ventas que van metidas también en las fases que rigen presupuesto. Y a veces lo olvidamos. Y después es que decimos, guau, esto se necesita un cabezote porque hay que venderlo, esto se necesita unas jornadas de marketing porque el cliente quiere exponerlo y no lo tuve en cuenta, o definitivamente el cliente cuando lo ve dice, hombre, pues está bueno, pero te hace falta la mitad. Y son momentos que no... Son situaciones, a lo que yo me estoy refiriendo ahora, son situaciones que a veces no tenemos en cuenta, se pasan y ahí es cuando empieza a haber un desfogue de presupuesto. Por allí creo que vi una pregunta. ¿Hola? Hola, sí, por acá hay una pregunta de Eric Natera. Dice, ¿existe algún modelo de producción en el que el departamento de sonido esté dentro de los departamentos principales? Siempre, cuando, ahora que les decía que en algunos momentos hay que incluir el fotógrafo, el de arte, siempre a veces olvidamos el post-confío, ¿no? Esa parte de post-producción siempre la dejamos al final y allí es cuando llegan todos los problemas que no se han hecho en grabación o las cosas que nos pueden arreglar o las cosas que pueden terminar dañándose en post-producción. Y el diseño de sonido, realmente nosotros en la pre-producción podemos invitar al diseño de sonido, podemos invitar al musicalizador, podemos invitar al post-productor. Cuando lo tenemos ya insertado desde el principio, obvio que vamos muy a la fija en el momento de la realización y en el momento del presupuesto. ¿Por qué? Porque si tenemos en la pre-producción nos vamos enterando de todo lo que va a tener la post. Es allí donde el productor puede saber, hombre, estamos basados en ciertos aspectos, post-producción me está avisando que no podemos llegar a estos tiempos y hay manera de actuar. Claro que sí, diseño de sonido a veces lo olvidamos y por eso lo puse, porque es muy importante también y ahora con las plataformas tiene pues una gran, gran, es un personaje en la post-producción realmente, el diseño de sonido y la musicalización. ¿Hay otra pregunta por ahí, me pareció? ¿No? Con gusto. Bueno, de esa manera, hablando nosotros de cómo podemos tener desfogue si no nos damos cuenta de cómo preparar un presupuesto, es evitando todas las cosas que estamos hablando ahora anteriormente. olvidarnos que tienen unas fases, olvidarnos que podemos insertar al equipo antes de comenzar a hacer un presupuesto, contarles, darles un brief de lo que va a ser la historia para poder llegar un poco más a la fija. Hay unas variables que podemos tener nosotros a realizar un presupuesto y es si tenemos la compañía del productor y el guionista mientras se realiza el contenido, obviamente vamos mucho más cerca y mucho más de la mano. A veces tenemos la costumbre y cuando se hacen estos equipos, estas productores pequeñas a veces que dicen vamos a hacer un proyecto, se lanzan y dicen bueno, pásame el libreto y yo con eso lo hago. Pero si nosotros podemos tener una compañía desde cero con el libretista, obviamente teniendo una vida original, podemos moldear que la realidad, que el libretista se acerque a la realidad, porque ellos vuelan, obviamente, en la creatividad. Y en ocasiones, en ocasiones, si hay una buena relación y un buen compromiso entre productor y guionista, obviamente, pues, esto nos va a llegar, nos va a dar una luz y nos va a dar un aterrizaje del presupuesto mucho más claro y el productor va a tener la posibilidad de cumplir medianamente los sueños y la creatividad que tiene el libretista y hace una mezcla con la realidad y allí no va a tener ningún desfoque del presupuesto. Teniendo un resumen y recordando un poco lo que estábamos hablando ahora, es importante tener en cuenta para dónde, a quién le vamos a presentar el presupuesto, si es para plataforma, si es para televisión pública, si es para televisión privada. ¿Por qué? Porque para todos no es un secreto que cada uno tiene un alcance. Yo puedo tener una excelente idea, hacer 10 capítulos en 6 meses, pero una televisión privada está arrancando, está dándole más dinero también a otras personas, está dividiendo su capacidad de caja. Si es una plataforma, hombre, claro que nos podemos avanzar un poco más porque la calidad va a ser un poco más exigente también de ellos y así mismo el tiempo nos va a llevar. Esto pues en cuanto a todos ustedes que se van a presentar a una rueda de negocios que se quedan a presentarse con un cliente y lo primero que uno dice es, bueno, tengo una excelente idea y el tiempo que yo lo quiero hacer es en esto para una calidad de tal forma o lo quiero hacer rápido y no se va a llevar tanto tiempo, pero va a quedar muy bien si es una televisión privada o pública. Recordemos también que el tiempo da calidad, la cantidad del equipo humano y técnico no va siempre para los mismos proyectos. Luisa, hay una mano levantada, disculpame, te interrumpo, es Agna Cinema. Luisa, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Montes, ¿cómo estás? Mauricio, buenas tardes, mucho gusto. Bien, gracias. No, mira, es que aquí, bueno, cuando hablas de esto, pues evidentemente acá hay un tema que es como importantísimo de tratar y es que evidentemente nosotros fuimos ganadores de una convocatoria de Mintic con un presupuesto tremendamente limitado en el que teníamos que medir mucho el tema de locaciones, tener pocos personajes, bueno, hacer un diseño, pues desde el guión, evidentemente muy pequeñito para que eso nos escupiera con ese presupuesto, lo pudiéramos hacer con ese dinero, pero luego la idea es como supuestamente internacionalizar estas series y tratar de venderlas a plataformas. Entonces, evidentemente, estás hablando de este tipo de diseño de producción, estás hablando de que una cosa es para canales públicos y otra cosa para plataformas, pero acá entonces se encuentra uno a veces como un criterio que pudiera llegar a ser irreconciliable. No sé, o sea, evidentemente, no sé cómo podemos abordar esto y aprovechar aquí que está el Mintic y eso como para ver evidentemente desde el presupuesto eso cómo se puede mejorar, porque evidentemente ir uno ya, y ya lo hemos visto, ir a pelearle y ir a vender a las plataformas, cuando uno, uy, madre, no, no le vaya a meter un personaje más, no, 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 por favor, no le meta una locación más porque no se revienta el presupuesto, entonces uno como que empieza a sufrir. Y si uno hace el proceso al contrario, es decir, si uno primero aplica al Mintic, perdón, uno primero consigue un deal con la plataforma y luego le dice, no, es que existe la posibilidad de que con Mintic se consigan 600 millones, 628 millones, pero tocarle todos los derechos a los canales públicos también se vuelve súper compleja la venta, entonces quería que nos comentaras un poquito de cómo es ese tema. Gracias. Gracias. Mira, realmente el ser parte de los proyectos del Mintic es, siento que para nosotros los productores ha sido una oportunidad valiosísima, valiosísima, de poder tener originalidad, de poder tener, ser auténticos, poder tener una opinión mucho más amplia, la cual uno a veces no puede encontrar mucho con las otras plataformas, porque el cliente es el cliente y es el que necesita el que el proyecto quede de cierta forma y a veces se coartan muchas opiniones y muchas cosas. Yo personalmente pienso que este espacio con la Mintic ha sido muy valioso, muy valioso para todos los que hemos podido estar allí. Y sí, desafortunadamente, pues, estamos hablando de empresas o entidades muy diferentes, donde sus alcances son supremamente diferentes. Si nosotros queremos hacer un proyecto con la rigurosidad de la Mintic, con la rigurosidad de lo que se necesita en una plataforma, pues, obviamente, nos quedaremos cortos a nivel de poco de calidad a lo que hoy en día están requiriendo plataformas como Disney y Amazon y Netflix, que realmente sus estándares de calidad hasta en postproducción están siendo mucho más altos. Entonces, si nosotros tenemos una buena historia y hemos realizado por medio de las Mintic una buena historia, pues, creo que eso nos puede servir como para dar un chance de mostrar algo de lo que ya está hecho, de decir, bueno, aquí podemos tener como un teaser, pero tengo esta idea buenísima que lo hicimos con diferentes estándares de calidad, pero nos pueden funcionar para dar un pie a una serie mucho más grande, más robusta, con más tiempo de realización. Ya en este tema contractual, lo que nos preguntabas de cómo son los contratos o cómo ceder los derechos, yo creo que aquí estamos acompañados de personas de las Mintic que nos pueden de pronto responder un poco mejor eso, de si yo tengo un proyecto y que puede gustarle a una plataforma, ¿qué pasa allí? Y pues no sé si alguna de las personas que están de las Mintic podría sacarnos un poquito de la duda. Hola, ¿alguien quisiera como aportar a lo que nos pregunta Luisa? Pues mire, yo inclusive hablaría un poco como productor, y es que uno tiene que tener claro, digamos, qué proyecto está realizando y hacia dónde está trabajando. Entonces, como decía Luisa, yo creo que es una oportunidad muy interesante producir, en este caso con las limitaciones normales de un presupuesto bajo, y tiene uno que estar muy claro hacia dónde está produciendo y qué es lo que está construyendo. Entonces, si uno va a producir para una plataforma, seguramente podrás conseguir un presupuesto mayor y tendrás que tener unas características distintas a un proyecto cuando tú tienes, digamos, un presupuesto determinado. Uno, como creador, trabaja para distintos presupuestos, es como los béisbolistas que salen a jugar a las grandes ligas y se ganan un millón de dólares jugando al mes, y cuando vienen a Colombia tienen que jugar por 10 millones de pesos, pero siguen jugando y siguen creando, que yo creo que en este orden de ideas es lo más importante. Entonces, yo creo que en este caso, lo que deberías tener muy claro es hacia dónde estás trabajando y cuál es el producto que estás construyendo. Muchas veces sirve este tipo de desarrollos para tener propuestas que adelantar para organizar un equipo. Te sirven para, por supuesto, tener unos recursos para tu productora, que en un momento como el que pasamos ahorita en pandemia creo que fue muy importante, pero además también te puede servir para crear esa semilla que podría ser un proyecto internacional y que, por supuesto, no tienes los recursos desde el ministerio para llegar a ese nivel. Si tú quieres un proyecto que tiene un desarrollo a nivel humano mucho más amplio, tienes actores mucho más reconocidos, tienes, bueno, todos los recursos que tú quisieras para hacerlos, son un proyecto determinado. Si lo haces con unos recursos para los canales públicos, seguramente tendrás otro presupuesto. Si lo haces para la televisión nacional privada, tendrás un presupuesto. Y de esa manera ir desarrollando cada uno, digamos, de los frentes de producción que puedes tener dentro de tu productora para hacerla crecer. De acuerdo. Ahora, por más pequeño que sea el presupuesto, por más pequeño que sea el proyecto del presupuesto, todas estas fases que estamos hablando acá son necesarias, ya sea para un proyecto de gran enverdadura o pequeño envergadura. Y hablando un poco de esta última pregunta, el tiempo, de tener un proyecto pequeño, pero que quede bien, también hay maneras en que el recurso, que ya también esto viene de parte del diseño, y es en dónde realmente meter el recurso para que se vea ante cámara. Hay cosas que nosotros nos gastamos detrás de cámara que no se ven ante la pantalla. Y hay otras cosas que sí nos gastamos en la pantalla, pero que sentemos que no fue suficiente. Siempre hay que tomar como una medida, y lo que yo vaya a mostrar ante pantalla realmente tiene que dejarse un dinero bastante, o sea, un dinero que se vea porque es lo que voy a presentar en pantalla. Esto es un ejemplo tanto para las grandes áreas como para las pequeñas. Lo digo desde mi experiencia. Cuando uno tiene muy poquito dinero, tiene que delimitar un poco en decir en dónde voy a mostrar el valor de producción. Yo sé que tenemos una cantidad de background que es alimentación, que son todas las compras, pero ¿cuál es nuestro fuerte? ¿En dónde vamos a mostrar que tenemos valor de producción? Y eso en el momento de presupuestar es supremamente importante. Si tenemos un proyecto pequeño y la idea es muy buena y que hiciéramos presentarlo ante una plataforma, hombre, pues ya tienes un avance realmente, porque tienes la idea que la viste ya un poco materializada, y eso te puede dar de pronto que el cliente pueda decir, oiga, me gusta su idea. Ya mirarían las instancias contractuales para poder saber si sí va o no va. Tuve la experiencia hace poco con una serie que se realizó en la ciudad de Bucaramanga, en el Canal TRO, y bueno, en una de estas plataformas vieron que era una comida un poco colombiana que podía llamar la atención, y sirvió, fíjense que sirvió, porque pues vieron el producto materializado, entendiendo que no es una serie que tiene mucho dinero, pero tenía la sustancia y tenía unos buenos libretos que pudieron hacer que por lo menos lo miraran y dijeran, me gusta, puede que haya una red de negocio allí. Y a eso es lo que ustedes se van a ver enfrentados en la próxima rueda de negocios, es ser franco con el cliente y decirle, ok, yo tengo una historia, esta historia en mi diseño de producción va a estar durante tanto tiempo, ese tanto tiempo el cliente va a ver qué tal, ahí delimita con qué calidad ustedes irían a hacer ese proyecto, y de ahí en adelante viene calidad de equipo humano, equipo técnico, como les decía, no todo el equipo que yo uso en las Mintic también, entonces voy y uso para la plataforma, se duplica casi, se duplica. Y es saber, el consejo es saber a quién me lo voy a presentar y tener la conciencia de si mi proyecto realmente da, da para eso, si el contenido de mi proyecto da de verdad para presentarlo en una plataforma o si definitivamente es un proyecto más pequeño que puede ser para las Mintic o para la televisión privada de los canales nacionales. Entonces, el tener esa conciencia nos puede servir mucho para uno no frustrarnos ante un proyecto que uno piense, wow, era una excelente idea, sí, pero cómo la tenías desglosada, cómo tenías tú tu diseño de producción. Si tenías un diseño de producción muy básico, pues realmente no va a ser atractivo ante el cliente, el cliente cada día, si estamos hablando de plataformas, las exigencias son altísimas, un departamento de arte puede ser aproximadamente 12, 14, 18 personas, un departamento de producción está rigiendo entre 10 a 12 personas, el equipo técnico son más o menos 75 personas, a lo que estamos acostumbrados también con las Mintic, que obviamente por los presupuestos mucho más pequeños, lo ponemos mucho más abajo para poder lograr. Y obviamente pues la calidad allí pues ya se va a ver, se va a ver totalmente expuesta. Vi otra pregunta, me pareció ver otra pregunta. No, Luisa, por aquí no, en el chat no hay ninguna otra pregunta y no veo manitas levantadas, entonces puedes continuar. Yo, yo tengo un ejemplo de un presupuesto un presupuesto de, se puede decir, de alta en la duradera que pasa por todas las fases de lo que hemos hablado, de los presupuestos como tal, que pueden servir tanto en presupuesto pequeño como en presupuesto grande. Déjenme un segundo lo voy aquí a a compartir ¿ahí estoy compartiendo? No, no, todavía no. todavía no. creo que tengo inconvenientes aquí para compartir, déjenme un segundo por favor. Bueno, mientras Luisa entonces va encontrando el archivo y soluciona los problemas para compartir su pantalla, les recordamos entonces que esta charla se da en el marco del programa de promoción audiovisual Colombia PAC de Mintic, si tienen alguna pregunta también les pedimos que se animen a hacerlas, si tienen experiencias u opiniones, anécdotas también es importante que nos las cuenten y así construyamos un conocimiento conjunto entre todos y todas. Entonces continuamos esperando entonces a Luisa para que resuelva el problema. Gracias. Luisa ya estamos viendo tu pantalla pero estamos viendo un reflejo de la sala, de esta sala, entonces para que el tengas aquí presente. Les recuerdo que mañana vamos a tener la charla de presupuestos y costos del taller de presupuestos y costos también con Javier Francia, él es productor y showrunner argentino. Esta conversación, esta sesión la vamos a tener a las 8 de la mañana para que estén muy pendientes entonces del enlace para entrar a la sala y para que continuemos también esta conversación. Entonces Luisa ya estamos viendo tu pantalla, ya estamos viendo la tabla que nos estás compartiendo. ¿Estás sin audio Luisa? Perdón, casi no puedo unir los dos equipos. Muchas gracias. Mira, a veces según la plataforma y según los canales ya vienen acostumbrados a trabajar con Movie Magic o el Excel propio. Hay plataformas como dije por ejemplo que les parece muy bien que sea el Excel propio de la empresa o otras como Amazon que sí piden que sea Movie Magic. Movie Magic tiene un sistema de desglose que era lo que hablábamos al principio donde tiene todo el tema de cantidad de locaciones, cantidad de actores, eso te lleva ligado a cantidad de comidas, cantidad de día y noche donde se te facilita un poco más o te va advirtiendo un poco más de los números cuando tú los vayas inyectando en el proyecto. Este es un un presupuesto normal de Excel como lo pide ahora Disney por ejemplo donde tiene todas las fases habladas donde está la preproducción que la preproducción en ocasiones olvidamos que estando ya en set, estando ya grabando seguimos en una preproducción. Hay ocasiones que olvidamos que solamente tenemos dos meses de preproducción y es lo que nos gastemos en esos dos meses de preproducción pero resulta que en la pre nosotros estamos grabando y seguimos aún en una avanzada y en una pre de lo siguiente que viene y eso se lo dejamos a la producción y allí es donde tenemos también los desfogues. Por ejemplo, nosotros tenemos un viaje al exterior en una preproducción, venimos, grabamos aquí y para poder volver a ir allá al exterior toca volver a hacer una preproducción con todo el equipo. Eso a veces lo dejamos en producción y nos olvidamos de ponerlo en todo lo que se llama scouting y preproducción. Entonces, son ciertos parámetros que nosotros como productores dimos, sí, claro, la preproducción es mientras que no estamos grabando, estamos todos reunidos, viajamos, hacemos esto, pero resulta que ya cuando comenzamos a grabar vas a tener que volver a viajar una cantidad de gente, hacer tu avanzada ya para que cuando lleguemos ya esté todo listo y a veces eso lo deja en producción y tenemos como este tipo de desfogues. Las fases de la preproducción es importante y a veces no lo tenemos muy en cuenta o no lo tomamos muy en serio porque la preproducción a veces se torna en reuniones, se torna en ver locaciones, en revisar el casting, pero cuando hacemos nuestro diseño de producción olvidamos qué tanto tiempo requiero yo para poder hacer una buena preproducción, que eso también se va a venir, esa consecuencia de si no tengo una buena preproducción lo voy a ver en números más adelante. Si yo no me dedico el tiempo necesario para poder tener una buena preproducción, créame que cuando lleguemos pues ya se nos cogió el tiempo y hay cosas que quedan a medias porque no tuvimos una buena preproducción y de esto también depende al cliente que le estemos hablando, de esto también depende si es una plataforma o es una serie de televisión de las Mintic donde si tenemos ya un dinero tenemos que saber que tenemos que dejar una muy buena parte también a la pre porque de allí depende la calidad del producto. La producción ya la otra fase de la producción es el tiempo estimado de las cantidades de escenas que tenemos el contenido es un tiempo donde allí hacemos toda la realización y ahí tenemos metemos absolutamente todos los costos como tal pero si nosotros en la preproducción no hemos contabilizado ni hemos revisado muy bien lo que se viene ante la producción ya la producción no va a poder asumir todas esas cosas que no dejamos que dejamos en la pre a un lado que no lo tuvimos en cuenta para esto es importante que yo creo sé que ustedes lo saben que es un muy buen cronograma para tener una buena calidad del producto si tenemos los tiempos estipulados el cliente cuando nos vaya a escuchar sabe perfectamente a qué nos estamos enfrentando y dice ok si usted le está dando una preproducción de dos o tres meses a una serie de diez capítulos pues estamos hablando de tiempos de tiempos serios para poder hacer una buena una buena producción y en esta preproducción olvidamos también a veces que tenemos gente en la preproducción que no todos nos entran en la producción como tal sino tenemos que insertar a una gran parte del equipo y entre ellos estaba la pregunta que nos hacía uno de nuestros compañeros y es inserto el de diseño sonoro hombre si nuestra serie lo amerita pues hablaremos más adelante si la serie tiene una gran posibilidad de una película de terror que tiene gran contenido de defecto sonoro si lo traemos antes si tenemos antes al postproductor hasta el montajista en la preproducción seguro que el camino va a ser mucho más fácil para desarrollar en la producción a veces lo olvidamos decimos hombre para qué insertar el preproductor para qué insertar al colorista cuando a veces lo necesitamos y más aún al musicalizador el musicalizador se empieza a impregnar de la serie y es muy importante también tener en cuenta que él va a ser parte fundamental en la postproducción si lo tenemos en la pre si lo inventamos en la pre pues seguro nos va a ir mucho mejor y después no vamos a tener desfogues son como logísticas que nos evitan tener desfogues a futuro cuando no nos damos cuenta que tenemos una serie de VFX y resulta que vamos a mirar si en la preproducción algo de los VFX y no invitamos al postproductor todo el tiempo de VFX sino hasta cuando empezamos a grabar nos enteramos de una cantidad de cosas no pues el señor me cuesta una cantidad de plata teniéndolo antes sí pero te vas a ahorrar muchas más cosas adelante entonces la preproducción no solamente un scouting no es solamente salir a ver las locaciones no es solamente reunirse y hacer un cronograma sino realmente es como traer e invitar a todos los que sean parte de la producción aunque nos cueste un poco más pero eso nos da también otro nivel de calidad el talento en ocasiones también se puede invitar a la preproducción el talento en ocasiones necesita una buena preparación y esto también voy a lo mismo depende del cliente que le vamos a hablar pero el talento necesita una preparación enfática justa necesaria para el personaje que va a hacer si vas a hacer una serie de baile necesitas que haya una preparación antes de y no invitarlo hasta el momento de la producción se te subieron los gastos un poco de la preproducción porque lo invitaste antes pero más adelante no te corriste en la producción porque la persona ya sabe hacer lo que tiene que hacer el actor ya está empapado en lo que tiene que hacer entonces no tienes ningún desfogue de la producción como tal de los dineros de la producción tenemos el departamento de arte que lo hablamos anteriormente que lo podíamos traer ante la preproducción de una manera un poco más sencilla pero sí para que nos vayan dando luces de qué tanto nos vamos a gastar antes de entonces uno puede llegar y hacer alguna negociación con el departamento de arte y decir hombre necesito que estés aquí con tus personas que son 5 o 4 dependiendo del cliente a quienes vamos a presentar el proyecto ven hazme una elaboración de tu presupuesto y hacer micros presupuestos eso es supremamente importante tener en cuenta qué necesidades tiene cada departamento e insertarlo en la preproducción no siempre se inserta ni tampoco se inserta siempre el equipo técnico pero en ocasiones donde tienes algunos viajes que no lo puedes dejar hasta el final pues hay que insertarlos antes repito se nos puede subir un poco más pero en el momento de producir tuviste una gran gran ganancia los errores que siempre pasan ante un presupuesto o los errores que creo que todos hemos cometido y que a veces olvidamos ante hacer un presupuesto es por ser a veces atractivos ante el cliente y decir bueno es que a mí me dijeron que el costo del capítulo es este nos x siempre llegamos a siempre llegamos como a apretar el valor apretar el número llegar a ese número sin tener la rugurosidad de darnos cuenta qué gastos puedo tener la producción qué gastos tengo en la producción y en la postproducción estos estos el a veces el llegar a querer hacer el proyecto el a veces querer nos vamos en a veces a pérdidas o en momentos muy frustrantes porque ya llegamos al límite de los presupuestos siempre siempre la idea es poder tener una mente amplia y tranquila y saber y estar convencidos que el proyecto necesita ese dinero para que quede bajo los estándares como los pide el cliente si no pues vendrán otras oportunidades pero la idea siempre es hacer buenos proyectos no llegar hasta este límite porque pues el cliente me lo dice yo siento que hay un nivel también de negociación con los clientes de mira pero es que ampliamos la cantidad de días ampliamos la cantidad de talento voy a tener talento de este tipo y esto me va a llevar obviamente a a pues a que sea mucho más robusto los errores también que tenemos a veces en hacer diferentes tipos de presupuestos pensar y decir no pero yo el año pasado hice un presupuesto para el canal regional y utilice esta cantidad de personas y resulta que esto me llevaba a muchas más y son errores que normalmente uno uno va llevando sin darse cuenta cuando ya empieza a producir y resulta que tienes no dos camarógrafos sino tienes cinco camarógrafos necesitas cinco camarógrafos y demás allí hay un desfogue del presupuesto bastante grande nunca todos los proyectos necesitan la misma cantidad de gente nunca necesitan la misma cantidad de no es que yo lo hice la vez pasada en una sola locación en dos locaciones si estratégicamente se puede hacer así pero si nos seguimos siempre con ese mismo formato no cada proyecto necesita un diseño diferente siempre siempre tienen unas exigencias totalmente diferentes y ya hablando de la postproducción que es la otra parte el cierre el rap y la post la postproducción realmente lo que hace es cubrir como toda esa parte visual pero hoy en día eso ha venido cambiando muchísimo y a veces olvidamos las altas tecnologías nos quedamos solamente en el 4K pero resulta que ahora viene el HDR ahora vienen otros aspectos que si no tuvimos en cuenta que si no se hablaron en la preproducción y que si no se hicieron unas pruebas necesarias en la preproducción el proyecto se te puede ir por otro lado tenemos ahora esto el nuevo HDR que si no está insertado en la preproducción como se los comentaba ahora normalmente a veces un fotógrafo entra casi al mes para empezar a grabar pero ahora con estas nuevas tecnologías necesitamos que el fotógrafo entre mucho más atrás porque hay unas miles de pruebas con el HDR ya se necesita más intensidad de luz ya se necesita más calidad se necesita mucho más ser más rudos a nivel tecnológico que hacen que si lo olvidamos en el momento de la producción no hay no hay manera de uno cubrir esos desfogues no lo hay así sea muy grande el presupuesto Luisa tenemos una pregunta entonces en el chat en el caso la hace área visual Ana María en el caso de la animación ¿cómo se puede prever este tipo de percances? y entonces son dos preguntas y la segunda pregunta es ¿cuál es la mejor manera de presentar un presupuesto ya que el proceso es un poco diferente? supongo entonces que es en el caso de animación en el caso de la animación con más veras si tenemos una serie que tiene un gran porcentaje de animación jugamos exactamente con la postproducción y con el musicalizador la animación se requiere de mucho más tiempo empezando por los concept design y de ahí porque primero viene un storyboard después un concept design y después viene todo el tema de la animación que ya viene con postproducción y con tecnología y esto lo que normalmente se hace y lo que se debería hacer es si ese es el fuerte como les decía iniciando si ese es el fuerte de la serie eso debería tener su tiempo necesario para la proproducción o sea la animación debería tener un tiempo un tiempo válido de calidad para tener una buena animación y eso ¿qué significa? tener pruebas hacer pruebas eso cuesta hacer las pruebas mostrarle al cliente si le gusta la colorimetría una cantidad de cosas que en la pre tiene que estar entonces a la respuesta a esta pregunta aún hay más ya la preproducción ya no se queda solo en un scouting ya no se queda solamente en ver locaciones sino ver el futuro de absolutamente toda la serie y si es de animación pues aún más tienes que darle un tiempo adicional a eso espero haber respondido a la pregunta gracias la otra pregunta ¿cuál es? ¿me recuerdas? ¿perdón? claro que sí sí, claro que sí ¿cuál es la mejor manera de presentar un presupuesto ya que el proceso es un poco diferente en este mismo caso pues de animación? la mejor manera de mostrar un presupuesto es realmente siendo honestos ante la historia en que estamos es honestos siendo honestos ante lo que está escrito eso es lo más importante es decir revisar el alcance que tiene lo que está escrito la cantidad el cuantificar lo que está escrito siento que es la mejor manera no perder detalle de lo que está escrito si tienes la posibilidad de contar con un director ni contar con la parte creativa obviamente esas reuniones te van a servir un montón para poder también acentuar cosas a la realidad que a veces los directores quieren miles de cosas que no van a poder pasar si tú tienes esa buena relación si pasa en ese caso por ejemplo si de la mano lo llevan créeme que vas a tener un buen presupuesto y darle los tiempos necesarios a cada fase lo que estábamos hablando ahora la preproducción a veces no lo tomamos en serio y resulta que es que allí va todo el andamiaje de la serie entonces no pero como le voy a dar tres meses a una preproducción y voy a grabar dos si a veces es necesario darle la cantidad se me está yendo el 30% en preproducción pero créeme que después ya no se te va a ir más entonces siento que la honestidad en saber que el presupuesto el alcance que tiene el saber contabilizar y el hacer un buen diseño de producción en saber que yo esto lo voy a grabar en tanto tiempo y no menos para ahorrar un poco más de dinero sino en el tiempo que es y poder estar tranquilos creo que ahí vas a poder tener un buen diseño y un buen presupuesto honesto yo uso mucho esa palabra porque uno por tener un cliente puede auto mentirse y después puede tener problemas en el momento de ejecutar y no cumplir con los estándares de calidad entonces mi consejo realmente es como darle a cada fase entre la preproducción la producción la postproducción darle su tiempo necesario eso es bueno Luisa tenemos dos preguntas más en el chat las dos preguntas que tenemos una la hace Laura Valentina Laverde Castillo perdón ofrezco disculpas por el ruido ambiente que tengo en ese momento la pregunta de Laura es esta misma ruta funciona para el presupuesto de un festival si quieres respondemos esa y luego leemos la que sigue eso mismo para un festival pues realmente realmente los eventos o las grabaciones ameritan como las mismas fases ¿no? mi fuerte no son los festivales pero no sé si la pregunta va a ser toda una producción logística de lo que es un festival ¿estaría bien yo? sí, sí, sí a eso me refiero como si digamos esta misma ruta que tú propones claro o sea como desde la desde la preproducción claramente existe y en los festivales como que también es un poco pues no sé si más rigurosa pero sí si a veces dura no sé una preproducción de seis meses ocho meses para una semana de festival pero si quería saber como si estos formatos que nos presentas funcionan también como sí como una analogía a ese proceso tienes el micro apagado perdón no, total y debo ser honesta no es que no he hecho muchos festivales logísticamente he estado en muchos de ellos pero realmente lo que se plantea a nivel de un presupuesto ante un evento o ante una grabación que es igual de importante y que también es un evento es tener como estas tres o cuatro facetas que son súper importantes y creo que eso aplica para todos los que trabajamos en el medio audiovisual ya sea para un documental o sea para 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 series o realities siempre va a haber una preproducción siempre va a haber una producción y siempre va a haber una post y un cierre de todo a veces nos olvidamos de los cierres si se terminó la producción y ya no se terminó la producción y recoja absolutamente todo lo que deja una producción y eso es gente talento humano equipos técnicos que hay que arreglar daños a locaciones son una cantidad de cosas que a veces olvidamos que creo que pasa lo mismo en un festival había otra pregunta por allí si luisa de hecho ya tenemos nuevamente otra pregunta es decir tenemos dos preguntas la siguiente que la hace Mónica Gómez nos pregunta cómo saber que un presupuesto está mal proyectado en qué momento prender las alertas y cuál es el porcentaje adecuado para imprevistos sí uno uno sabe que el proyecto está mal mal presupuestado puede uno darse cuenta tal vez es al darse cuenta que el guión amerita muchas otras cosas o amerita mucho tiempo perdón yo soy tan insistente con el tiempo pero bueno como dice el dicho el tiempo es dinero y el tiempo es calidad y el tiempo nos da absolutamente todos los los todos los márgenes de error y de no error si nosotros tenemos una serie con ciertos capítulos donde la queremos hacer mucho más corta pues ahí ya sabemos que el presupuesto no nos va a dar o quién sabe con qué calidad lo vas a hacer si vas a hacer un presupuesto 10 capítulos en un mes donde el director va a tener que hacer 20 escenas diarias pues evidentemente el diseño está un poco extraño o sea el diseño no está no está siendo no está siendo bien porque pues no no te va a quedar haciendo 20 escenas diarias pues no te va a quedar con la rigurosidad que lo quiere hacer una plataforma ni siquiera con lo que se quiere hacer con las Mintic porque las Mintic realmente por eso es que solicita proyectos también pequeños que sean asequibles ante un presupuesto entonces ahí es la manera para uno darse cuenta no o sea creo que el tiempo no está siendo equilibrado ante 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 el presupuesto hay otra pregunta si hay otra pregunta que la hace Hernán Correa los anticipos se proyectan en las fases anteriores o se contemplan en qué momento en dónde bueno sí este es un tema de cash flow se llama y el cash flow después de que uno cierra un presupuesto después de que ya le han aprobado como todas las todas las fases viene el cash flow donde según fase por fase se van haciendo unos anticipos entonces hay unos anticipos y unos porcentajes para preproducción para producción para posproducción para cierre total eso a veces vale como un acuerdo o según como el productor vea dónde van a venir los gastos hay a veces donde los gastos de la preproducción se van a venir reflejados en la posproducción ¿por qué? porque lo paga 30 días qué sé yo y ya estamos en la producción como tal entonces uno le puede decir al cliente yo arranco en octubre hacer preproducción pero yo necesito ya empezar a tener un cash flow al final de al final de mes y es un porcentaje mucho más chiquito y después cuando ya estemos grabando se sube el cash flow considerablemente porque ya es donde viene todo el andamiaje y se deja otra parte para pagar postproducción y cierre entonces realmente estos estos cash flow también sí son muy importantes de analizar porque a veces pensamos y decimos bueno yo necesito para la postproducción para la producción sí lo más y para la pre no necesito tanta plata que resulta que tú necesitas como viajes necesitas cerrar negociaciones que van en la producción ¿no? dices pero todavía no voy a comenzar a grabar pero para que empieces a grabar tienes que mandar a hacer una cantidad de cosas para que estén listas en el momento de grabar entonces ahí tienes que revisar muy bien muy bien el tema de los anticipos según las necesidades no hay una ley no hay una norma realmente en decir bueno siempre al principio es el 10% después al 30% pues hay como una naturaleza ¿no? ante un 100% dividirlo por la cantidad de meses en que vas a estar trabajando y seguro en la etapa que estás trabajando si el proyecto son 6 meses y son 400 millones de pesos entonces lo dividimos en una una parte que son el 20% y el resto 100% y la última los últimos 50% puede ser ¿no? que es lo más lo que más se usa para que se quede sin para que no se queden sin dinero hay otra pregunta si tenemos una opinión por acá de Mónica Gómez si quieres Mónica puedes activar tu micrófono y nos cuentas como esa experiencia y nos haces la pregunta ¿te parece? o quieres que la lea ah no tiene audio vale entonces yo la voy a leer dice desde el Mintic le recomendamos a los ganadores tener dentro de sus presupuestos asesoría jurídica y contable ¿consideras que estos dos ítems deben ir siempre en los presupuestos o por lo menos en los que se ejecutan con recursos públicos? Liza no te vemos por un minuto perdón qué pena me puedes volver a repetir perdón claro que sí no te preocupes nos dice Mónica Gómez que desde el Mintic le recomendamos a los ganadores tener dentro de sus presupuestos asesoría jurídica y contable ¿consideras que estos dos ítems deben ir siempre en los presupuestos o por lo menos en los que se ejecutan con recursos públicos? Totalmente totalmente no solo con los que vienen en los presupuestos públicos en lo que se haga de privado y para plataformas también por ejemplo para las plataformas es muy necesario tener el apoyo de toda la parte legal y jurídica ¿por qué? porque los contratos vienen en una mezcla de leyes colombianas con lo que se quiere el cliente que tiene su entidad en otro país entonces hay cosas que se manejan de aquí porque aquí se usa que se pagan de cierta manera pero ellos allá también tienen otras normas y es donde entra el abogado de cada productora de Disney por ejemplo y de la otra productora hacer una mezcla y eso es un arduo trabajo realmente siempre tiene que haber en el presupuesto el acompañamiento del abogado y el acompañamiento también de toda la parte administrativa eso es otro ese es otro ítem que también se olvida porque como soy productora entonces yo ya tengo un personal que trabaja conmigo pero resulta que ese personal está trabajando también para ese proyecto va a recibir facturas de ese proyecto va a recibir todo el andamiaje de ese proyecto y la parte administrativa es supremamente importante para tener en cuenta y más si tenemos los incentivos ahora también de Apoimágenes y las otras leyes que han salido para tener incentivos para otros países para las plataformas que vengan a hacer series acá de afuera los extranjeros se necesita una cantidad de gente especial también para poder manejar todos estos la fiducia de donde llega la plata de donde sale y como salen las legalizaciones gracias Luisa tenemos una pregunta de Andrés Restrepo Andrés ¿quieres hacer la pregunta o prefieres que la lea? la pregunta hola Luisa ¿cómo estás? hola ¿cómo vas? muy bien bueno te pregunto conocemos que los presupuestos de las licitaciones públicas para hacer y son muy cortas eso lo vivimos todos los días ¿cómo recomiendas que se realicen los tiempos de cada etapa de producción ya teniendo desde el diagrama de GAN que todos hacemos teniendo en cuenta lo que nos dices de que la pre va caminando también a la hora que va caminando la producción y según tu criterio y experiencia en este tipo de proyectos ¿a cuál de las etapas tú le darías el mayor presupuesto? gracias sí de la última pregunta realmente la respuesta básica podría ser que a la producción porque es la que se lleva absolutamente todos los ítems de lo que va a pasar en la serie y por eso yo paraba un poco en la preproducción porque como olvidamos que como nos entregamos tanto la producción como tal decimos ok aquí es donde se lleva el mayor rubro y realmente tú al momento de desglosar te vas sacando como es más tiempo es más plata realmente si es más tiempo para tú poder estar grabando pues obviamente va a ser más plata que se te va a ir llevando y son más ítems los que tienes tú en producción en producción tú tienes absolutamente todo como lo vemos acá equipos locaciones transporte alimentación personal tienes absolutamente todo pero yo sí insisto que la producción debe llevarse también un buen dinero porque es la base de toda la grabación que usted va a tener si usted no tiene una buena preproducción es muy difícil que lo logre efectivamente entonces yo siento que todas las fases necesitan la plata que necesita perdón necesita la plata que lo amerita pero realmente pues la producción por los números te va a dar que es lo que más plata se va a llevar porque vas a tener una cantidad de gente alimentándose porque vas a tener que grabar las locaciones y todo lo demás y en la pre siento que también deberíamos ponerle atención porque allí pues está todo la postproducción es una negociación que tú también haces desde antes en la preproducción si has invitado al señor editor anteriormente pues obviamente vas a tener ya una negociación que ya la tienes y va a ser una celda que va a tener un número y no vas a tener sorpresas porque como lo has invitado anteriormente él ya sabe de qué se trata y no vas a tener sorpresas pero pues evidentemente siempre el ejercicio te va a salir que la producción se lleva mucho más dinero que que una pre o ya al final el cierre y la otra pregunta Andrés ¿me la puedes recordar por favor? Yo si quieres te la leo o Andrés si quieres dale ah dale tranquila no te escuchamos Andrés que sí ah bueno no yo la hago tranquila nosotros oye tú sabes que nosotros hacemos el diagrama de Gantt pues todos los que licitamos que nos los piden las licitaciones públicas en Colombia para para que ellos entiendan cómo vamos a realizar todas las etapas de la producción como tal ¿cómo nos recomiendas que hagamos ese diagrama? porque es que pues finalmente uno es el diagrama pero todo el mundo lo entiende distinto para algunos para algunos canales el diagrama se queda muy corto pues tú nos decías ahorita que la preproducción debe ir al mismo tono digamos que la producción en algunos momentos tú cuando pensarías o sea que no sé si sea bueno que de pronto nos expliques un poco cómo crear ese diagrama que sea interesante que se vea interesante para aquellos productores de los canales que les llame la atención esa forma de diagramar de nosotros para que digan ah entienden cómo es el proceso cuál sería como tu recomendación cuando hablas de diagrama hablamos del calendario de la cantidad de días meses que vamos a hacer la serie correcto ese es el diagrama de Gantt que dice bueno nos vamos a demorar tres meses haciendo dos meses haciendo preproducción pero entonces de esos dos meses vamos a empezar en los últimos los primeros perdón los segundos 15 días del segundo mes haciendo ya la producción la cual sería de pronto que o cómo pensar vos que sería muy llamativo para las empresas que nos contratan que cuando uno les muestre ese diagrama sea llamativo para ellos tú cuál crees que sea la forma perfecta para hacerlo sí esos calendarios son muy muy revisados precisamente porque vuelvo y que pena ser tan insistente el tiempo es calidad y dinero y dinero entonces y ese es el diseño Andrés de lo que les hablaba al principio el diseño de la serie como tal cuando nosotros tenemos y leemos la serie sabemos y nos damos cuenta de las dificultades y en las virtudes que tiene la serie y yo siento que no debemos descatimar en ese montaje y en esa producción como tal ¿cómo es la manera para diseñarlo? siento que es tu pregunta la preproducción siempre se da la mitad un poquito más de la mitad del tiempo que tú vas a grabar es algo que es responsable realmente uno no puede hacer una grabación de tres meses con una preproducción de 20 días un mes si la producción te requiere a ti tres meses de grabar realmente debes de darle un tiempo similar o menos esto hablándolo en clientes internacionales plataformas ¿no? que piden como una calidad bastante considerable lo normal que se llega a hacer es tener un cronograma donde tú tienes dependiendo de la cantidad de libretos es que ya es muy específico realmente ya tocaría mirar cada proyecto y revisar qué tan coherentes estamos siendo con los presupuestos que eso ya entremos las otras semanas a revisarlo con cada uno pero realmente es ser muy honestos y muy claros en que una preproducción se necesita también tiempo parecido o igual a una producción dependiendo de lo rudo que sea el proyecto y eso te hace ser también atractivo porque te hace ser responsable ante un proyecto te hace ser que quieres hacer las cosas bien y que le vas a dar el tiempo que amerita si nosotros nos apretamos en los tiempos recuerden que la calidad va a quedar exactamente igual y la plata pues se va a poder ver pero si no porque si tuviste una muy muy pequeña preproducción y después la vas a sufrir entonces ahí se te va el dinero completamente entonces no sé si respondí tu pregunta pero vuelvo a que es necesitarle a cada fase de preproducción que encontramos en los calendarios tanto de la de las mentir como en los calendarios de las plataformas un tiempo estimado según lo grande del proyecto no es que atimaran en los tiempos para que pueda hacer eso nos da y nos limita hombre esto es un proyecto de calidad no es un proyecto pequeño es un proyecto de calidad había otra pregunta por allí vale no ya no hay más preguntas en el chat bueno estaba yo intentando les mostrar como un ejemplo que nos quedamos en la preproducción porque realmente tiene tanto en la preproducción que a veces olvidamos y dejamos todo para la producción y dejamos poco para las escenas por eso decía que lo importante es incluir incluir todo lo que se necesita allí y de delimitar dónde están los valores de producción o sea yo quiero esta serie aunque pequeña sea pero necesitamos que esto se vea lindo se vea atractivo se vea bonito entonces hay que dejar la plata justa y no sacar de la parte de la producción para cumplir viáticos y cosas adicionales que pudimos tener más adelante lo mismo con el personal el personal no olviden invitarlo si lo necesitan en la preproducción no les dé miedo métanlo métanlo porque eso les va a dar a ustedes control de calidad les va a dar una cantidad de cosas aquí nosotros tenemos por ejemplo el fotógrafo tenemos su primer gaffer su segundo su número técnico gente que uno al principio puede decir hombre pero es que voy a ver solamente en una semana tres locaciones y ya no más entonces para qué lo voy a tener pues para qué lo vas a tener porque vas a tener que hacer también unos stories también vas a tener que tener planimetría apoyo con el director vas a tener un concept vas a tener que hacer una colorización hablar de colorización y de la cantidad de cosas estamos acostumbrados un poco que el que entra a la producción tiene que ya de una vez trabajar y verse y ya tengo que poner y verlo y ponerlo a poner las luces y ver lo que ya está trabajando resulta que la parte técnica también es conceptual la parte técnica del fotógrafo también es conceptual y hay que hay que inyectarlo esa persona es la que nos va a nosotros a dar todo el look del proyecto igual que el director como les decía el talento en ocasiones también es necesario incluirlo en los temas de ensayos según por capítulos según como sea por llamado incluirlos también en la preproducción es súper importante para que vayan bien rudos en el momento de grabar y ya viene toda la fase de producción que a veces olvidamos también un montón de cosas que las dejamos o para el cierre o no las tuvimos en cuenta y ahí tenemos también unos desfogues pues lo que normalmente tenemos son los vehículos las locaciones las armas dobles efectos especiales si necesitamos apoyo en animación dentro de la grabación a la pregunta que nos hacían de la animación no solamente la tuviste en postproducción el señor animador también lo tuviste en la producción y a veces en la preproducción en la persona juega durante todo el proyecto porque es el fuerte de la serie tenemos las otras fases que ya son como maquillajes especiales el almacenamiento esto es un tema muy importante que también lo olvidamos según el cliente según a quien estemos llegando los discos duros las teras todos estos almacenamientos hoy en día gracias a las nuevas tecnologías las exigencias en plataformas son grandísimas entonces nosotros estamos acostumbrados de pronto con las MITIC o con los proyectos más pequeños de televisión pública tener unos flujos de material mucho más sencillos y resulta que ahora para las plataformas el almacenamiento es verdaderamente grande necesitas tú como productor y el señor de la postproducción también necesita un almacenamiento diferente no era lo que manejábamos hace un par de años ya eso ha cambiado y a veces por ahí también tenemos un desfoque bastante grande porque no tenemos no hemos hablado con el postproductor no hemos invitado al postproductor a la preproducción y resulta que tenemos que comprar una cantidad de teras para meter todo este material que ahora viene en HDR y lo demás y ahí pues realmente pues no lo tuvimos en cuenta y se nos fue la plata y toca sacarla de parte de la postproducción y en la postproducción ya cerraste un dinero entonces no está contemplada y viene lo demás lo de tradicional lo que todos ya sabemos que es un transporte una alimentación los movimientos de viajes aunque los viajes casi siempre y lo aconsejo tenerlo totalmente aparte cuánto cuesta el viaje si no tengo el viaje cuánto me queda mi presupuesto si hago el viaje en cuánto me queda el presupuesto tenemos ya después todos los donde se van a quedar los actores hay actores que tienen hospedaje no tienen hospedaje los tiquetes de esos actores que no hacen parte de viajes porque es un tiquete de actores todas estas cosas que ya van de rudeza en la producción está el otro departamento de arte que ha acogido mucho en algunas veces con los otros proyectos como que si está el departamento de arte y ellos le pintan y ellos hacen y resulta que ahora con estas plataformas los escenarios que se piden son bastante grandes son escenarios bastante que necesitan mucha gente de escenografía mucha gente de ambientación y utilería y esto hay que volverlo mucho más rudo antes así como le metíamos interés a toda la parte técnica a toda la parte visual la parte de diseñar de arte se está volviendo totalmente importante tanto que ahora tenemos hasta supervisores de cada departamento de parte de las plataformas para revisar terminados vestuario es una parte también muy álgida porque es lo que representa el cliente como tal ellos sienten que la parte visual del arte es como lo que da la firma de cada plataforma entonces pues un consejo si nos vamos a presentar ante un cliente ante un cliente de una plataforma en la rueda de negocios hombre pues es mejor darnos un poco más de ser lapsos e invitar a la preproducción vuelvo y digo al artista al director de arte y al diseñador de arte que ahora se llama diseñador porque ahora ya ha cambiado un poco todo porque precisamente todo ya va más grande ya no es solamente el director de arte sino necesitamos un diseñador de arte para poder hacer algo mucho más completo y con mucho más alta calidad y sin hablar de los equipos técnicos la tecnología ya con lo mismo de pronto que podemos hacer una serie pequeña de las Mintic sería un gran error poder pensar y decir bueno ya con estas mismas cámaras voy a ir a una plataforma ya no va a ser así y te van a pedir una cantidad de lentes te van a pedir unos fondos de cámaras unos fondos de luces que realmente si tú te pones a pensar no pero es que en el proyecto pasado lo hice con estos equipos ¿por qué no hacerlo con los mismos? no, no te va a dar la misma calidad y el olvidar de olvidar olvidarnos un poco de las tecnologías nos hace cometer errores también hay que estar atentos todo el tiempo con las tecnologías no decir ah, este fotógrafo como pide no, pero resulta que el fotógrafo está todo el tiempo leyendo e investigando y sabe que eso es lo que quiere cada plataforma o lo que quiere el proyecto como tal con, por ejemplo proyectos pequeños con la Mintic también se ha logrado hacer cosas muy interesantes con cámaras robustas con cámaras lindas con muy buenas con muy buenas ópticas fijas se ha logrado hacer y queda muy bien también y queda muy bien pero si no vamos a presentar ante un cliente más grande ojo no podemos manejar lo mismo así haya quedado muy lindo pero ahí vas a tener también un desfogue de 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 dinero los gastos administrativos que era lo que hablamos ahora nada que hacer la gente de la productora también cuesta la gente que hace parte de de todo ese andamiaje más totalmente sustentable ante un ante un presupuesto es es normal toda la parte contable es normal tenerla en cuenta todos los insumos la papelería todo lo demás los propios celulares también son súper importantes el apoyo de seguridad todo esto esa parte logística en secreto que nunca la vemos es supremamente necesaria y es totalmente válido mostrarlo ante un presupuesto las pólizas las pólizas de seguro también en algunas ocasiones nos piden hacer algunas pólizas nos piden comprar unas pólizas muy altas también en las plataformas y otras mucho más pequeñas porque todo claro que va equilibrado según los proyectos y las pólizas también son válidas meterlas en los en los en los presupuestos también es válido tener en cuenta los cuatro por mil también es válido tener en cuenta los movimientos bancarios que vamos a tener ¿por qué? porque la idea es dejar un 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 presupuesto totalmente abierto donde tenemos un fee o una ganancia totalmente abierta esta es mi ganancia pero tras tras eso hay una cantidad de gastos que no son ni para el cliente ni para nosotros entonces sí es importante tener en cuenta todos estos gastos bancarios o cuatro por mil todo lo demás la parte administrativa ¿por qué? porque eso hace parte de todo el proyecto y tenemos abiertamente un fee no me han preguntado mucho por la ganancia y cómo se ve la ganancia reflejada también dependiente del cliente si nosotros vamos a presentar un proyecto para una plataforma es muy común y es muy es muy normal poder dejar un fee ya presente y decir bueno su fee su ganancia es este el proyecto me va a costar esta plata su ganancia es esta los gastos bancarios son estos ok eso es lo que eso es lo que le queda a la casa productora y ustedes tienen esa plata para producir en otras ocasiones pues nos toca con los proyectos por ejemplo que nos dan la Mintic y estos proyectos que realmente pues los que nos apasiona un poco la producción y pues realmente es hacer el ejercicio las Mintic nos da como esa oportunidad de aportar y obvio si hay una ganancia que sirve claro que sí tiene que ser como muy bien manejada porque no se ve no se ve no hay un fee como tal pero tampoco podemos castigar el producto entonces allí es donde tenemos que hacer un buen diseño de producción para que pueda haber rentabilidad Pilar creo que levantó la mano hola es muy importante yo soy la personalidad de convocatorias del Mintic y yo quería aclarar una cosa importante porque aquí están todos los ganadores y si bien es cierto todo lo que tú dices de meter cosas como pólizas y cosas como ganancias hay que recordar muy bien antes de que todos lo pregunten que esto es un premio que los recursos del fondo tienen que ser 100% para la producción audiovisual que nosotros permitimos coproducciones o sea aquí pueden conseguir a quien quieran y les pueden dar tres veces lo que les damos y de ahí digamos que la ganancia puede venir por allá lo mismo que el pago de la póliza ¿por qué? pues porque son recursos públicos y digamos que están sujetos a diferentes gastos que son permitidos en una entidad pública pero nosotros por eso también les decimos y nuestra recomendación siempre es que para que hagan más grandes sus proyectos los hagan con un coproductor donde puedan de ahí sacar sus ganancias y de ahí puedan pagar este tipo de rubros que de pronto no se pueden pasar por acá por el Mintic vale gracias gracias por sí claro son incentivos que ahora realmente toda esta charla es como aprender un poco o entender un poco cómo cómo es el ejercicio de hacer un presupuesto ante cualquier cliente que nos podamos ver y obviamente me imagino que ustedes ahora que se ganaron este incentivo tienen que pasar por esta misma fase tienen que pasar por esas mismas estancias gracias por la aclaración Pilar había otra pregunta por allí había otra mano levantada pero ya la bajaron acabo de ver otra desde tu experiencia pero no pude leer bien no ya no hay más preguntas esa ya la habíamos leído ok hay otro ítem que ahora nos ha afectado un montón y que a medida que va pasando le vamos cogiendo confianza y es el presupuesto de bioseguridad y resulta que a veces pensamos que la bioseguridad es solamente tener alcohol el guante tener los implementos para estar lavando las manos los la 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 manos pero resulta que dependiendo también los clientes y por nuestra seguridad el el presupuesto de bioseguridad cubre toda la producción en qué sentido cuando nosotros vamos a grabar no podemos tener aglomeración qué significa necesitamos alquilar loca otra locación aparte para poder ingresar con la gente para poder tener más puestos fijos para poder tener más monitores para que no haya una aglomeración necesitamos más carpas adicionales necesitamos más maquillaje porque el maquillaje no se puede usar como lo usábamos antes donde bueno el mismo volvito se lo aplicamos a ella y a él no ya cada uno tiene un kit totalmente aparte ese presupuesto de bioseguridad tiene que venir totalmente completo y el presupuesto pasa por todos los ítems de todo el mundo y pasa por preproducción la preproducción en bioseguridad cuando tuvimos ensayos cuando tuvimos todo lo que pudimos haber tenido las pruebas COVID lo demás y pasa por la producción hablando de maquillaje hablando de vestuario los vestuarios tienen que lavarse todo el tiempo entonces se sube el presupuesto de lavandería se sube el presupuesto de los shippers se sube el personal también porque necesitamos una persona por actor para que lo vaya a cambiar no podemos tener dos personas en un mismo lugar que se conviertan en tres estas cosas también por experiencia adicional nos hacen perder un poco el norte hasta que se vaya el COVID creo que siempre vamos a tener que tenerlo en cuenta a veces ya pues ahora nos hemos confiado mucho porque ya bajó el pico y estamos vacunados pero es una realidad que no ha pasado y en los presupuestos muy poco se ve reflejado de esto y resulta que si lo vas a necesitar si tú vas a una alcaldía si tú vas a un pueblo el pueblo te va a pedir tu protocolo y el pueblo te va a decir que usted tiene cuántas carpas tiene y cuánta gente me va a meter acá y eso va a pasar siempre entonces yo creo que el presupuesto de seguridad que al principio le dimos mucha importancia ahora solamente se ha quedado como en pruebas COVID y no se ha quedado como en más resulta que sí se necesita se necesita más locación más monitores para poder ver obviamente esto lo digo desde mi perspectiva y con los protocolos que hemos tenido que hacer y me imagino que cada productora tiene su protocolo pero no hay otra salida para poder evitar la aglomeración necesitamos más monitores irnos para otro lado no estar todos en la locación tener sectorizado el Basecamp de la locación los que están en Basecamp no pasan acá y eso sube costos impresionante y las plataformas si usted va a hacer un negocio con la plataforma eso también es control de calidad para ellos y es muy importante también en decir bueno mis actores que vienen de otro país ¿cómo usted va a evitar que no se me vayan a enfermar? no pues yo les voy a hacer prueba COVID sí pero ¿cómo voy a evitar que no se enfermen? eso ya es cuando ya estén enfermos que sabemos si salen positivos pero ¿cómo voy a hacer su protocolo? y son protocolos bastante exigentes donde la plata pues a veces no lo tomamos muy en serio y ahí también toca coger plata de producción para cumplir el protocolo hay una pregunta sí tenemos una pregunta de Andrés Restrepo ¿cuáles son las diferencias entre un presupuesto para un documental y una serie u otro formato? ¿qué debemos tener en cuenta aquellos que tenemos como proyecto un documental para que este presupuesto sea atractivo para las OTT? sí yo creo que todas estas fases de las que hemos hablado durante este tiempo son necesarias para todos los proyectos para documental o para series como tal realmente por ejemplo para un documental como es en el caso de Telecinco si tiene si tiene un documental necesitamos ir de la mano también con el guionista saber cuál es la zona que vamos a trabajar hacer una preproducción hacer la producción como tal y la voz o sea realmente yo siento que esas fases estas fases que hemos hablado son para todos los proyectos aunque en ocasiones por ejemplo el documental se requiere de una preproducción de guion y de investigación mucho más grande que en otros en otros proyectos que vienen de solo la creatividad ¿por qué? porque en el documental nosotros tenemos que jugar con la realidad netamente entonces hay que hacer una preproducción literaria y de creatividad mucho más grande de la que podemos tener cuando ya tenemos una historia escrita ya tenemos la historia escrita ya es leer ver la realidad y sale pero si tenemos un documental empezando porque el documental es tiempo real ¿no? es en el momento hay documentales que ya no se dan porque ya la situación ya no está entonces eso amerita que una preproducción sea un poquito más larga a pesar de lo que les decía que no hay que olvidar esa pre no hay que olvidar esa parte creativa porque ahí es el diseño de todas las ahí es el diseño de absolutamente todo y es lo que está pasando en ese instante lo mismo con los realities la segunda pregunta era que debemos tener en cuenta ah bueno no había una anterior que si hay unas diferencias tú ya las dijiste y que debemos tener en cuenta aquellos que tenemos como proyecto un documental para que sea un presupuesto atractivo para las OTT pues mira realmente para los presupuestos para documental lo que decía ahora lo importante es mostrar esa realidad atractiva bonito llamativo y como es el hecho de que sea documental y el hecho de que sea es que vamos a estar en la selva vamos a estar en un espacio que sea un poco dificultoso no significa que yo pueda tener una excelente fotografía no significa que yo pueda tener unos excelentes lentes no significa que yo pueda tener unas excelentes cámaras para hacer el campo visual mucho más lindo y más atractivo realmente lo atractivo del documental o para mostrarlo es sin lugar a duda mostrar honestamente el tiempo y que lo vas a realizar y mostrar la historia que vas a hacer que todos los documentales realmente porque son tan naturales son llamativos no hay tema que no guste y que no haya cliente para eso pero si es importante darle la plata suficiente porque el hecho de que sea documental es económico no es que es barato y lo puedo hacer con una sola cámara y me meto con una sola cámara y lo puedo volarizar es darle al documental también todas las herramientas para que que pueda hacerlo ah pero es que esto no es una serie no es una serie es un documental y también vas a necesitar toda la cantidad de gente también puedes necesitar también obviamente tienes que ser mucho más portátil tienes que ser mucho más movible no puede ser tan producido como una serie pero si la parte visual la musicalización la edición pues si le metes a eso el dinero que eso lo amerita pues seguro va a ser muy llamativo listo no tenemos más preguntas entonces por el chat puedes continuar entonces Luisa y vamos en bioseguridad bueno y los gastos de postproducción vuelvo y reitero el olvidarnos de las tecnologías en ocasiones puede ser totalmente mortal para los productores y para el cliente y para todo lo demás ahora para la parte de postproducción se necesitan tener en cuenta plataformas para poder subir los dailies plataformas para poder subir todo el contenido que estamos grabando día a día y ahora gracias al COVID necesitamos también algo que se llama streaming y el streaming lo que hace es que el cliente esté 24 horas si quiere o las 12 horas en que estemos grabando que estén ahí viendo los reportings de dailies los cortes los subtítulos pueden ver absolutamente todo lo que está pasando en el set y eso también se olvida por completo nos olvidamos del COVID olvidamos que ya no pueden venir acá y que tiene que haber un streaming que tiene que haber una comunicación constante con la voz y con el momento de grabar y eso eso resulta que va llevando dinero porque un servicio de streaming cuesta los dailies también que es cuando subimos el material en una plataforma y lo llegan a ver el cliente y pueden hacer ajustes ahí en ese instante eso casi siempre lo hace postproducción postproducción mete los dailies en una plataforma y y ahí es donde lo pueden revisar nosotros no estamos acostumbrados a eso nosotros estamos acostumbrados a que te hago la lata y listo tómala y ya si te gustó pues reviso en postproducción ya no ya estamos supervisados por todo lado y ahora existe Zoom y existen las otras plataformas hay que tenerlo en cuenta la música y los derechos de los cover también yo sé que esto es conocimiento pero no pasan el tiempo y a veces cometemos estos errores la música tiene sus derechos la música hay que tenerla en cuenta siempre porque si ponemos un cover esto nos va a costar mucho dinero dependiendo de la plataforma para donde vayamos a hacerlo si a mí me costó una plata para las Mintic para el proyecto que hicimos en Teleantioquia el proyecto que hicimos en Canal Tro no es lo mismo no es el mismo costo que nos va a dar para hacerlo en una para una plataforma o para un canal de televisión entonces hay que tener muy en cuenta estas insertadas de música de derechos porque eso nos cuesta mucha más plata dependiendo del cliente para donde va hay que pedir una cantidad de permisos hay que tener acciones legales también entonces hay que tener acompañamiento de abogados y demás que no lo tenemos los efectos especiales en postproducción a veces así nuestra historia no sea efectos especiales no sea de mi efecto del tiempo en ocasiones se necesitan limpiar ciertas cosas y a veces no lo tenemos en cuenta ah no eso lo arreglan en postproducción sí pero es que postproducción es yo editar hacerte un montaje hacerte una musicalización pero no arreglarte ciertas cosas que tú quieras hacer con algún BFX para mejorar la imagen o para mejorar algunos errorcitos que se nos fueron por el afán ese tipo de cosas tampoco están metidos no están incluidos y hay un desfogue también los subtítulos en algunas plataformas nos solicitan tanto también en algún tiempo pasaba y era que teníamos que subtitular la serie subtitularla o pasarlo a inglés pasarlo a español son valores que aunque no sean muchos en ocasiones es una plata también que que se puede ir hay una pregunta sí Luisa tenemos una pregunta de Juan David Chaparro en la que nos dice ¿dónde se puede averiguar qué precio tienen los derechos de música de artistas para estas producciones o con qué entes o canales? Sí a ver cada canal por ejemplo un canal de televisión tiene su subdivisión musical donde tiene su personal que hace las las llamadas correspondientes a a a a a Universal a Sony Music a preguntar de quién es ese artista y de dónde va casi siempre los canales si tú haces un proyecto a un canal y eres estás haciendo por obra y labor ese proyecto o estás entregando la lata de ese proyecto puedes consultar al canal y decirle bueno voy a tener una canción de 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 X artista cómo le hago el uso el canal mismo tiene su propio departamento llama averigua busca y dice si lo puedes usar y te puede costar tanto dinero como es tu producción o sea tú estás rigiendo esa producción tú decides si sí o si no porque es una factura que le va a llegar a la productora con las plataformas pasa también igual ellos también tienen tienen en ocasiones unas bibliotecas gigantes por ejemplo de Universal donde ya están libres para usar tanto para musicalizar como para usar esos covers y donde tú lo necesites si necesitas pedir alguna autorización de 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 alguna canción también te comunicas con la plataforma y ellos te pueden dar la indicación esa canción es de tal porque pues está en la plataforma de Universal o de Sony Music y cuesta tanto dinero y tú lo decides si va o o no va pero sí hay que tener mucho mucho cuidado con las músicas porque a veces lo tomamos de improvisto y resulta que ahí pues se nos van algunos nos cantaron cinco covers cinco covers que costaban siete millones de pesos pero como yo no tenía esa plata bueno pues ahí ahí se fue creo que había otra consulta ya ya no teníamos más era Juan David agradeciéndote ah gracias bueno y el último tema que pues que siempre no todos los proyectos lo tienen que son los viajes yo siempre aconsejo que el ítem de viaje se quede en un solo ítem viajes no tener por sectores esta gente viaja entonces también la pongo en personal no viaje es un viaje completo donde tenemos todas las necesidades de los viajes donde tenemos la bioseguridad de los viajes adicional donde está todo nuestro elenco y todo si tú decides que tienes algún tema con tu producción y no puedes realizar el viaje fácilmente puedes diagnosticar y decir ok quito el viaje lo dejamos en Bogotá y nos sigue nos baja el dinero tanto pero siempre el viaje creo que se tiene que ver independiente y no mezclarlo con la otra producción obvio eso son maneras de de son maneras de hacer un presupuesto realmente no es que haya una norma y una ley lo que estamos hablando aquí son facetas cosas que hay que meterle que no olvidemos que pero por ejemplo para un cliente leer y decir ok cuánto me va a costar el viaje a Puerto Rico si claro va directo cuesta tanta plata el directo él lo puede ver no entonces no lo hagamos allá hagamoslo siento que el sacar estos como estos siten aparte el de bioseguridad el de viajes puede ser como más más fácil que el cliente dijera un poco más el presupuesto y bueno creo que ya aquí con esto hemos terminado realmente como toda la parte de las fases del inicio de cómo se hace un presupuesto del inicio de un diseño que hay que desglosar toda la serie o lo que está escrito para poder llegar a unos números y no olvidarnos de las cosas que aunque pequeñas parezcan son importantes y aunque uno no lo esté acostumbrado a hacer resulta que sí va a ser importante como traer a ciertos personales en la preproducción para no después sacar plata de la producción no sé si hay otra pregunta Luisa no por ahora no hay ninguna otra pregunta ah bueno acaban de levantar una mano Hernán te damos la palabra hola buenas tardes bueno es como para no dejar suelto lo que tú dijiste acerca del PI yo sé que atrás en otra charla con Juan Pablo Buscarini nos había aclarado el tema que se manejaba entre un 10 y 12% pero pues chévere también saber saberlo de boca tuya y saber qué apreciación tienes de esto y dependiendo también para la plataforma que vaya básicamente eso y pues saber si si este formato de presupuesto lo pudiéramos obtener o simplemente pues es intuitivo el hacerse gracias bueno Hernán pues mira realmente los si los fees siempre todo como todas las ganancias es supremamente negociable pero pues si este sería muy loco hablar por ejemplo hoy en día de un fee de 18 un 20% lo que tú decías de un fee de 12 al 15% es como lo que está justo ¿no? para las empresas si tú le llegas al cliente bueno yo me quiero ganar el 20% no pues creo que no creo que usted no es el no es atractivo para mí y la idea es ser atractivos obviamente entonces y no salirnos de los de los estándares si estamos hablando de un 10 a un 15% dependiendo la envergadura del proyecto dependiendo si ya ha sido cliente ya ha sido cliente de esa proveedor perdóname de ese cliente esto también está negociable lo mismo los imprevistos los imprevistos realmente están entre un 2 y un 5% en ocasiones no se deja vislumbrar los presupuestos en los presupuestos sino hasta que tú pides como una autorización realmente de utilizar los imprevistos mientras tanto se queda como ok va a haber un imprevisto del 2% se queda por contrato pero no lo dejan todavía vislumbrar hasta cuando tú pides alguna autorización para hacerlo porque la idea es que no hayan imprevistos supuestamente tú en un presupuesto pues obviamente has tenido casi todo calculado casi todo armado y para llegar a un imprevisto es porque realmente lo tienes y no porque olvidaste algo que son dos cosas diferentes levantó la mano Julia ay perdón qué pena y hubo otra pregunta que me hacías perdón qué pena que me hacía la última pregunta era si podíamos tener estos formatos pues mira realmente esto que yo les proyectaba son como formatos que uno a medida del tiempo y viendo las necesidades va haciendo y va formando pero yo sé que nosotros tenemos unas reuniones ya como mucho más íntimas de empresa con empresa y allí lo vamos a ir ajustando seguro que lo vamos a ir ajustando ese presupuesto que vamos a ir revisando vale Luisa tenemos en fila a Julia María Rincón Julia tienes el micrófono desactivado Julia un segundo hola hola ya te escuchamos hola ahora sí perdón Boris debe apagar su micrófono Boris nos ayudas por favor gracias dale Julia disculpan ahora sí Luisa gracias yo que te quería preguntar porque claro el ejercicio que nos presentaste es completamente maravilloso y funciona súper bien cuando uno ya tiene la serie escrita en su totalidad que claramente eso debería ser el ideal pero también cuál es el consejo cuando pasa al revés porque muchas veces uno presenta a esta clase de convocatorias o a los canales pues una propuesta y muchas veces te piden es escrito un primer guión y tienes presupuesto pues tienes como proyectado hacer bueno seis, ocho, diez capítulos pero ¿cuáles crees que deberían ser como los consejos para hacerlo al revés? porque muchas veces pues por ejemplo pues te digo me pasó un poco con el proyecto que estamos haciendo y pues uno como que logra hacer algunas proyecciones pero hasta que uno no tenga nuevamente los guiones pues uno no lo puede terminar de aterrizar ¿cómo hacer ese ejercicio al revés? claramente depende mucho de la experiencia obviamente con más años de experiencia pues uno ya internamente podrá organizar números y cosas pero desde tu experiencia ¿qué crees que debería uno organizar como una cajita de producción para poder también organizar esos presupuestos y ser lo más asertivo posible en el momento de presentar un proyecto? bueno yo voy yo siempre defiendo la idea de la responsabilidad ante el contenido a veces uno atreverse a cotizar o a presupuestar un proyecto sin que lo haya o tienes que lo hablamos lo hablamos al inicio y es que tienes unas variables al producir y es que estás de la mano con el libretista y eso puede funcionar un montón porque tú también lo vas guiando a él y decirle mira yo realmente lo que presupuesto son siete locaciones según la historia entonces no me escribas más porque me puede llevar pero ojo esos hay que ser un poquito responsables con el contenido porque podemos no tenemos también en que no quede tan lindo ni tan bello ¿no? y tan atractivo lo mínimo realmente por ejemplo si es para una serie de diez capítulos lo mínimo deberías de tener un treinta por ciento unos tres capítulos para que tú puedas hacer una regla de tres en todas las instancias de lo que está escrito una regla de tres y decir ok aquí encuentro VFX un ejemplo en este capítulo si en dos capítulos encuentro VFX yo lo despliego a diez capítulos hasta que tengo tanto de VFX y ahí es cuando le dices al libretista ojo por aquí o al director porque yo me comprometí en esto y necesitamos meter esto en caja pero pero el uno coger yo pienso y no sé de uno coger un capítulo y con un capítulo pensar que yo voy a hacer un presupuesto de toda la serie es muy difícil es muy irresponsable ¿no? un poquito porque hombre si no tengo contacto con el libretista pues me puedo llevar una sorpresa grandísima e irme a la quiebra si soy amiga del libretista tengo buena relación tenemos lo estamos escribiendo juntos ok puedo aterrizarlo y e ir un poco más responsablemente pero la verdad lo aconsejable son por lo mínimo para uno hacer el 30% el 25% para que puedas de ahí desplegar anteriormente hace muchos años cuando imagínate hacíamos novelas de 80 capítulos los 80 capítulos nunca estaban escritos inmediatamente siempre era a medida que íbamos grabando pues íbamos recibiendo los capítulos ¿no? diariamente pero uno recibía un porcentaje de capítulos y de ahí los desplegaba hasta los 80 y cuando se pasaba un poco el libretista como que oye mira en esto se me fueron tienes 3 eventos y yo solamente tenía 2 porque tuvimos unos 2 al inicio entonces yo lo desplegué a 2 o 4 pero realmente ahora con estas series tan chiquitas lo básico y lo exitoso es que te entreguen toda la serie por lo menos escaleteada gracias a julia también por su pregunta teníamos otra mano levantada creo que era la de carlos rojas pero ya la bajó entonces carlos nos confirmas entonces si ya no vas a hacer la pregunta carlos carlos entonces tienes la palabra tenemos otros 5 minutos más para que seamos cumplidos con el horario prometido entonces carlos haz tu pregunta gracias más que todo una experiencia hace hace bastantes años produjo televisión tengo unos unas 3 mil producciones en la en la televisión regional ahora estoy haciendo una serie es una serie de 10 capítulos de 10 minutos se escribió se desarrolló en un con un en un grupo muy compacto de gente que hemos venido trabajando hace somos grandecitos somos mayores de 60 ganamos esa convocatoria mayores de 60 entonces hemos trabajado casi 35 años juntos ayudándonos en transmisiones en producciones en programas de panel en documentales en crónicas pero lo más curioso es que en esta serie 10 capítulos que se hicieron de una forma se están rodando y se están editando ya de una forma independiente nos reventaron una parte del presupuesto que fueron los actores y eso coincidió con con alterar otros presupuestos como fueron el tema de vestuario y el tema de de catering correcto además estamos en Barranquilla estamos rodando en la costa en Cartagena en Ciénaga en pueblos como Galapa Santa Marta el calor aquí es impresionante aquí hay que tener tanques de agua surtidos cosas que más o menos 200 botellas de agua diarias no dan abasto entonces eso nos hace ir a comprarlas a sitios de mayoristas para lograr unos precios lo mismo que el hielo a bodegas de hielo que eso no se da en climas muy fríos porque no se hidrata tanto a la gente aquí es una necesidad pero el tema de los actores al final nos salieron 83 actores pero una cosa curiosa es que hay actores que trabajan 10 o 20 segundos pero debemos tenerlo extras figurantes en total fueron 83 eso nos generó cambios en el tema del transporte en el tema de la alimentación que se vuelve costosísima porque desayuno almuerzo la cena de la mañana la media noved de la mañana la tarde y finalmente el transporte de regreso a casa de cada persona y el transporte de movilización durante el rodaje de la serie eso para tenerlo en cuenta porque es que a veces escribimos y después de escribir todo esto pues yo también soy escritor y he escrito bastantísimo el libreto lo llevamos al presupuesto pero una cosa va a afectar la otra el incremento de actores incrementó vestuario incrementó transporte incrementó alimentación incrementó todo prácticamente toda la fase lo único que es que el equipo de producción si se mantiene el equipo de producción es el mismo esa era una acotación que quería hacer y dejarla como una experiencia porque finalmente cuando ya tengamos todo listo tenemos que verificar cuántas personas tenemos para trabajar en la parte actual cuando se trata de una serie para finalmente calcular inclusive las distancias donde la persona viva yo estaba buscando una persona porque tuvimos que retirar a una persona por seguridad de salud en salud y estaba buscando una persona pero la que encontré vivía demasiado lejos el transporte por las noches nos costaba alrededor de 30 mil pesos y eso no lo teníamos otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta que a veces no la miramos nosotros si lo hacemos es la RL la mayoría de personas no cuenta con una RL entonces recurrir a una agencia que nos ponga en una aseguradora a las personas porque nunca sabemos qué riesgo puede pasar en esta serie que estamos concluyendo un dron golpeó la mano de un operario y le lastimó el dedo eso lo pudimos cubrir cerquita eso fue en una playa y y un espejo de luz que se nos partió y herió la mano de una persona pero se debe tener en cuenta esos elementos sobre todo el último que le acabo de mencionar como es la RL que a veces lo dejamos pasar por lo alto es muy importante tener en cuenta esa era una acotación que quería hacer con base en la experiencia que estamos teniendo en la serie que estamos robando hoy en día eso es todo gracias y eso va ligado con lo mismo que hablamos inicialmente y es tener un buen diseño y ser honestos con nosotros y ante el proyecto listo cuántos días cuántas noches cuánto vamos a hacer cuántos actores están invitados cuántos por capítulo esa esa cuantificación ese desglose de la serie minucioso es el que te evita que esas cosas pasen porque tú ya antes del presupuesto ya sabes que tienes ochenta y tienes que decirle a la vestuarista tiene que vestirme a ochenta más los sextos que vamos a tener en estos eventos entonces el desglose inicial es supremamente importante hay gente que desglosa en Excel porque es una serie corta y hay otros que desglosan como se los dije al principio en Movie Magic hay otros que se llaman 4D pero si es esencial un buen desglose para que no hayan sorpresas después gracias con gusto gracias Luisa gracias a Carlos por su aporte tenemos entonces que ya son las 5 pero tenemos dos intervenciones más Luisa las ¿arpecemos? claro que sí entonces va primero Oscar Andrade hola gracias bueno este es un comentario que quizás salga el tema me disculpan si 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 no pertenece trataré de ser breve nosotros presentamos un proyecto que hemos venido desarrollando ya alrededor de 10 años y que la autora ha venido desarrollando por otros 10 años antes de eso es un proyecto de animación adulto y pues sabemos esta que se comentó muy al comienzo de la charla que es que las plataformas se quedan con toda la propiedad intelectual o sea con toda la los derechos patrimoniales de la de la de la obra y pues lo que quería comentar que es más como una cuestión gremial es que no o sea no creo que ni ni nosotros como productores debemos pensar que eso siempre va a ser así o sea considero que que pues se debe de buscar a nivel gubernamental eh eh poner en cintura las plataformas de manera que que ellos eh cumplan una misma cuota de producción nacional así como lo cumplen los canales privados Caracol y RCN eso ocurre en Francia eso ocurre en Brasil por ejemplo HBO tiene una cuota de producción en Brasil y por esa razón pues eh ellos eh al verse obligados a cumplir esa cuota eh tienen unas condiciones de negociación más favorables para el autor porque pues sinceramente o sea para nosotros como o sea yo como representante del autor y como productor no puedo considerar que sea justo que que una plataforma se quede con todos los derechos o sea realmente no lo es o sea puede que sí claro es la oportunidad de producir con más dinero con más eh con más eh una distribución más amplia a nivel mundial pero pero el valor de la idea el valor de la de la producción no debe no debe llegar a cero o sea no creo que sea un caso justo eh y eso pues es una una inquietud que queda para futuro para todos los productores que estamos conectados y sobre todo para manifestárselo a Mintic o sea que eh la cuota las cuotas o sea que que los que las OTT no cumplen o que dicen o sea no al parecer es como como que hay un temor como que las plataformas se vayan del país es como lo que el argumento que he escuchado continuamente como el temor de que se vayan y que no produzcan acá obviamente Francia y y Brasil pues negocian con más fuerza porque tienen mercados audiovisuales más desarrollados quizás o un público mucho más amplio donde ellos se van a a lucrar de mejor de mayor manera he también escuchado el argumento de que es que Colombia es un mercado muy pequeño eh sinceramente y es una posición más personal no la he consultado con otros miembros del gremio pero pero es lo dejo ahí o sea no discúlpenme si me salgo el tema pero me parece importante mencionar no gracias sí es 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 totalmente entendible y claro para varias personas el hacer series y proyectos tiene diferentes modalidades de negocio para algunos es obviamente tener un dinero a cambio de o los otros son poder vender y distribuir pero pienso que cada uno representa diferentes maneras y según el tope o el nivel de negociación en que estés creo que puedes también llegar a a a también a ofrecerles cosas que para ti sean atractivas como que te quedes con alguna parte de los derechos morales de la serie que tú los puedas hacer pues creo que todas esas cosas son negociales en algunos casos gracias vale muchísimas gracias a Oscar muchísimas gracias a Luisa tenemos una última manito levantada y no podemos atender ninguna otra más porque cumplimos con el horario para también respetar el tiempo de nuestra invitada Omar puede ser muy muy breve Omar si estás interviniendo no te estamos escuchando bueno entonces parece que no está por allí a Luisa le queremos agradecer por por compartir este espacio con nosotros y con nosotras por ese conocimiento y por esa disposición por compartirnos tan amablemente todo el contenido tan valioso que hoy hemos presenciado en esta tarde a quienes se conectaron de principio a fin muy puntuales también muchísimas gracias a quienes participaron con sus aportes y con sus preguntas fue muy enriquecedor les recuerdo entonces que mañana vamos a tener la charla de presupuestos y costos es decir vamos a seguir manejando este mismo tema vamos a tener al productor y showrunner argentino Javier Francia a las 8 de la mañana estén muy atentos a Whatsapp a sus correos electrónicos que son los dos medios que estamos utilizando para hacerles llegar los enlaces a estas salas de conferencias les agradecemos entonces a todos y a todas por hacer presencia por participar a Luisa infinitas gracias por tu por tu conversación por tu contenido y todo tu conocimiento muchas gracias muchas gracias por este espacio y bueno espero que que hayan enriquecido de alguna manera y bueno espero volverlos a ver ya en las en las reuniones que tendremos íntimas para charlar cada caso claro que sí les recordamos que esta charla se da en el marco del proyecto promoción audiovisual Colombia de Mintic Teleantioquia y Telecafé muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos entonces en una próxima ocasión nos veremos mañana hasta luego gracias hasta luego gracias